Muy buenas a todos, soy RonRock y estamos una vez más en el canal, estamos una vez más en un nuevo vídeo y nos encontramos en Tiff Simulator Estamos ahora mismo en la tienda donde dejamos el capítulo anterior Y como veis tenemos el objetivo de romper la ventanilla del coche número 104 Así que como nosotros somos unos ladrones que no tememos a nada Vamos a ir en pleno día, en pleno día vamos a ir a coger, a romper esa ventanilla Y ya está, nosotros podemos hacerlo, nosotros somos unos ladrones, ya os digo que no tenemos miedo a la policía Ya he visto que nos han pillado 800 millones de veces, bueno, nos han intentado pillar 800 millones de veces Y no han podido ir con nosotros, así que ya es que nos da exactamente igual, vamos a ir en pleno día Vale, nos dirigimos al número 104, está aquí enfrente De hecho me dijisteis en el capítulo anterior que los iconos de la P, de parking, pues eran los sitios donde podíamos aparcar Pero es que nos quedan muy alejados siempre de las casas, o sea, no renta aparcar ahí Imagínate que yo aparco ahí y tengo que coger y básicamente ir con una televisión o con lo que sea hasta ahí O sea, me pillan 20 veces en el camino Vale, viene un vehículo por ahí, sí Vale, genial Eh, me imagino que me tendré que colar en la casa Me imagino que el coche pues estará en el garaje obviamente Ya revisamos, de hecho en el capítulo anterior, vosotros no lo visteis, pero estuve revisando esta casa porque también quería saltarla Y las únicas maneras que tenemos de acceder son esta puerta que de hecho la podemos desbloquear Pero tenemos esa ventana que me da a mí que no la podemos desbloquear Pero ahora como tenemos el nivel suficiente de agilidad para subir pues por enredaderas, pues vamos a poder subir por aquí ¿Guantes de escalada? ¿Hay que comprar guantes? ¿En serio? Vale, pues vamos a tenerlos que pasar por base a comprarnos los guantes Vale, además también estaría bien saber las rutinas de esta gente Porque ahora mismo nos íbamos a colar en una casa en la cual no teníamos ningún tipo de información Así que pues no estaría mal también aprovechar que vamos a romperle la ventanilla al tipo pues para robar algunas cositas Vale, eso sí, a lo mejor se lleva el coche cuando se va, ¿no? Puede ser, puede ser Pero bueno, igualmente lo vamos a valorar todo Vamos a ver qué es la mejor opción que podemos tomar Y ya dependiendo de lo que veamos pues vamos a hacer una cosa u otra Ya pues hay que ir valorando esas cositas Así que vamos a ver cuánto nos costarían las pistas para poder pues saber las rutinas de esta gente que vive en esta casa También vamos a comprar los guantes Que los guantes los tenemos aquí ¡1200! Pero bueno, estos guantes que son guantes gaming aquí con neones O que yo no sé, pero me acaban de cobrar 1200 por unos guantes Unos guantes que son una basurilla, pero bueno Y tenemos aquí la familia Jones Tenemos aquí consejos de seguridad de la casa Madre mía, para esto no pagaba, en serio, ¿eh? Para eso no pagaba Eh, ya no voy a comprar nunca más los consejos de seguridad de la casa Voy a comprar siempre la rutina y ya está Vale, 633 dólares que nos quedan Muy bien Vamos a echarle un vistacito aquí Que justamente ha saltado el mensaje del momento del día en el cual no están en casa Y no me ha dado tiempo a verlo Desde las 8 de la mañana a las 7 de la... ¡Uy, Dios! Pero está... Solo hay una persona Solo una persona ¡Uy, va! Entonces en ningún momento se va nadie Madre mía, Willy Pues muy bien A las 8 de la mañana Pues vamos a intentar entrar Vale Eh, yo creo que sí Vamos a ir a dormir, de hecho Porque ahora mismo, pues, no podemos hacer absolutamente nada Y vamos a intentar entrar a la casa con una persona Es jugársela mucho, ¿eh? Esto de acceder a una casa con una persona adentro Pero bueno Es la dificultad que nos pone el juego ahora mismo Voy a poner directamente a las 8 Porque realmente hasta las 7 de la tarde Tenemos mucho, mucho tiempo Muy bien Pues vamos allá Y vamos a ver qué tal nos va Ya tenemos los guantes Los cuales, ya os digo 1.200 Pero bueno, a ver Yo entiendo que al juego le metan pues un poquito de dificultad Le pongan cosas caras Pero es que unos guantes 1.200 euros ¿Qué guantes utiliza este señor? Eh, vale Acabo de venir a casa de empeño Sin querer Eh, vamos al número 104 Vale Aparcamos mismamente por aquí Perfecto Y ya solamente debería haber un inquilino en la casa Vale, estoy viendo que también hay gente en la casa al lado Eh, me estoy fijando también que tenemos la puerta del balcón cerrada Que de hecho la vez que, bueno, viene en el capítulo anterior Pues básicamente está abierta Así que me estoy dando cuenta que estas cosas van cambiando Vamos a llamar al timbre para ver si Pues si solamente tenemos un inquilino Que de hecho sí, me estoy dando cuenta que sí Está en el dormitorio ahora mismo Vale Vamos a, vamos a entrar Vamos a entrar No vamos a perder tiempo Porque tampoco quiero perder mucho tiempo Y que esa persona pues llegue y salga del dormitorio Prefiero que se mantenga por esa zona Además tampoco sabemos dónde está el dormitorio Vale, vamos a abrir esta puerta Ahí está Venga amigo, venga, venga Tenemos que abrir esto rápido Tenemos que entrar Hacer la misión Y si podemos robar lo que podamos Venga, venga, venga Vamos, ahí está Perfecto Vale Ah Se nos ha escapado esa Vamos amigo, vamos Tenemos mucho tiempo con la persona que está fuera de casa Pero esta persona posiblemente esté descansando Vale, tenemos aquí cosas que podemos llevarnos Un altavoz Vale Aquí hay dinero suelto Voy a coger el dinero suelto 50 dólares que nos podemos llevar aquí Uf Esto es el dormitorio Esto es el dormitorio, sí Vale, vale, vale Le estamos accediendo al garaje Ah, no, no, no Que estos son varias plantas Uy, va Esta casa es gigantesca Esta casa es auténticamente gigantesca Vale, 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 vale Pues Tenemos varios dormitorios Y la persona que está durmiendo Está en el dormitorio Que está más abajo Pues Podemos desvalijar esto De una manera Bastante potente Vale Un USB Muy bien Vamos a ver Aquí hay dinerito Vamos a coger todo este dinero Eh, se acaba de levantar la persona Se acaba de levantar la persona De la casa Vale Creo que para no arriesgar la misión Vamos a coger Vamos a romper ya directamente esto Porque Va a llegar y va a detectar Que hemos dejado la ventana abierta Así que le vamos a romper aquí La ventana del coche Vale Me voy a llevar a esta guitarra Vale Creo que ha escuchado Sí, ha escuchado el ruido Pero No está O sea Ha sospechado Pero ha dicho Bueno Lo típico Que se escuchan ruidos en mi casa Los típicos cristales que se rompen Vale, una cámara Nos vamos a llevar estas cositas pequeñas Ya sabéis que bueno Esto pues lo podemos guardar ahí En el inventario Entonces pues mucho mejor Vale, la señora sigue ahí abajo Vamos a revisar un poquito esta Cali dorado Uy, eso tiene pinta de ser todo caro, eh Eso creo que lo podíamos vender en la tienda De hecho En el Black Bay Un montón de cajones aquí para revisar Con los cuales puede haber un montón de cosas Un teléfono Un Nokia Un Nokia Muy bien Eh, más dinero Vale, pues ya le echaremos bien un vistazo a esto Mira el teléfono Ah, no me lo puedo llevar, en serio Bueno, pues nada Eh, hasta luego, señora Vale, ¿puedo bajar por aquí mismamente? Sí Vale, vamos a guardar esto La palanca Y aquí no ha pasado nada Perfecto Pues hemos cumplido ahí con nuestro objetivo Muy bien Pues bastante sencillito, la verdad Si la señora está abajo O sea, son tres plantas Pensaba que solamente eran dos Pero claro, es verdad Que hay una bajada ahí Entonces pues han aprovechado Y han hecho una Una tercera planta Muy bien Nosotros nos vamos Hemos cumplido ahí con nuestro objetivo Hemos roto el cristal del coche Y además Pues nos hemos llevado unas cuantas cositas Que las vamos a vender, obviamente Nos vamos a pasar primero por casa Porque quiero revisar si podemos vender el cáliz Y si podemos vender el cáliz Pues seguramente nos den algo de dinero Porque el cáliz tiene pinta de ser bastante caro Muy bien, nivel superado Muy bien, ahí está Nuevas pistas A ver Ganzuas nivel 3 Vale Muy bien Ganzuas nivel 3 Creo que cuando tengamos ganzuas nivel 3 Podemos empezar ya A lo que viene siendo A robar cajas fuertes Así que podríamos volver a la casa aquella En la que encontramos una caja fuerte Y robarla Lo cual pues puede estar muy bien Porque podemos conseguir ahí bastante Mira, tenemos aquí un montón de misiones De estas de romper cosas Que esto pues nos puede venir muy bien Para empezar a ganar dinerito También así de manera muy rápida Y vamos a ver aquí en el backbay Sí Uh, 66 Bueno, no está nada mal Vamos a ver si tenemos alguna cosa aquí Que podemos vender De todo lo que hemos conseguido El Nokia No, no podemos vender el Nokia Vale Veo que no hay nada que podemos vender más Pero bueno Son 66 dólares Que nos llevamos así de gratis Pues vamos a pasarnos ya por ahí Por la tienda Y sí que sí Ya nos vamos a poner a A trabajar a tope En esa casa de la 104 Que ahí podemos sacar bastantes cositas E intentar pues robar Todo lo posible Además también De hecho hay una misión en el 104 Que podríamos aceptar Y además pues sacar algo de dinero extra Aparte de hacer esa misión Perfecto Pues vamos a vender todas estas cositas Que hemos robado En la número 104 Ostras El bajo eléctrico Nos pagan 220 Muy bien Vale, bastante bien pagado eso El USB 25 euros Bueno, 25 dólares Y el Nokia 50 Muy bien Pues nos podríamos volver a pasar Porque supuestamente hasta las 7 No llega el otro inquilino Aunque Sí Vamos a pasarnos Vamos a pasarnos ya De hecho Para no perder tiempo directamente O sea Vamos a coger Y vamos a intentar Desvalijar absolutamente Todo lo que podamos Obviamente hay que tener que En cuenta que está la señora en casa Así que la planta de abajo Dudo mucho que podamos robar algo Pero si vemos que la señora sube Y podemos escondernos en algunos sitios Y acceder a la planta de abajo Pues mejor que mejor Perfecto Regresamos al número 104 Dejamos el coche por aquí Que no molesta Y nos vamos a poner manos a la obra A robar todo lo que podamos No tenemos mucho tiempo Tenemos hasta las 7 Así que hay que aprovechar Y coger todo lo que podamos Porque pues ya mismo Pues llega El otro inquilino de la casa Así que vamos allá Vamos a abrir rápidamente esto Vamos a coger esas cositas Que tenemos aquí de primeras El televisor Lo vamos a dejar todo en el balcón De hecho yo creo que es una buena opción Ir dejándolo en el balcón Y ya una vez que lo vayamos dejando Ahí en el balcón Pues ir bajándolo Poco a poco Vale Muy bien Ya estamos dentro Perfecto Vale Estos cajones ya los hemos revisado Tenemos aquí un altavoz Que nos lo vamos a llevar Lo vamos a dejar por aquí Me acaban de detectar por allanamiento ¿En serio? Pero bueno O sea Si soy aquí el El vecino más conocido del barrio ¿No? Me conoce todo el mundo Bueno Voy a ir tirando las cosas por aquí La gente Pues mira Que sospecho lo que quiere O sea Yo me voy a ir llevando todo por ahí Lo voy a ir tirando Y ya está Les estoy desvalijando la casa Vale Un reproductor Perfecto Estos cajones de aquí A ver si tienen Pues algún dinerito suelto Que podemos coger Vale En principio Todo mierda Un candelabro Me lo voy a llevar No me va a dar una mierda La verdad El candelabro Pero bueno Eh Un altavoz El altavoz hay que llevárselo Vale El teléfono ¡Eh! Un cuadro Vale El cuadro también hay que llevárselo Importante Vale Estoy llevando aquí muchas cosas Eh No sé si va a poder entrar Todo esto en el coche La verdad Voy a intentar meter todo en el coche Porque Yo que sé Ya que estoy aquí Desvalijando la casa Que un poco más le robo hasta los enchufes Vale El teléfono fijo también me lo llevo Esta Esta Chaquetilla me gusta Eh Esa chaquetilla no la podríamos llevar ¿No amigo? No tiene nada aquí Tío O sea Nos tiesos Eh ¿Otro cuadro? Bautismo Este cuadro también me lo llevo Vale Hay gente aquí abajo Vale Hay un señor ahí pasando lo de mi coche Vale Voy a ir guardando Estas cositas Vale Esto ya me lo voy a llevar todo Me lo voy a llevar todo Lo que si ahora mismo Tengo una duda ¿Va a entrar todo? O sea Estoy llevando muchas cosas Lo sé Y pues no sé A ver Sería una faena Que todo lo que me estoy llevando Pues Tenga que volver a A recogerlo Pero bueno No pasa nada O sea Vamos a ir cogiendo Además estoy fijándome una cosa Y es que básicamente Este vecindario O sea Es el mejor para robar Estáis viendo ¿No? Que prácticamente Pues no No viene mucha gente Viene un señor ahí Viene un señor Viene un señor Viene un señor Viene un señor Guarda el cuadro Guarda el maldito cuadro Vale Lanza el cuadro Cierra la puerta Disimula Haz que no Que no ocurre nada Me da a mí que el cuadro ¿El cuadro dónde está? Vale Está aquí tirado Madre mía Un cuadro que puede valer millones Lo acabo de tirar ahí Como si fuera nada Cuadro de mercadillo Vale Abre esto Vamos a meter el cuadro Por favor dime que entra Entra perfectamente No me digas ¿Cómo que no entra? ¿Cómo que no entra? Eh 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 Tiene un señor ahí Con un coche No pasa nada Vale a ver Roba alguna de las cosas Que tengo por aquí La televisión Dime que entra esto O sea Tiene que entrar perfectamente O sea Voy a meter este televisor Si veo que entra un altavoz Lo pruebo también a meter Si no Me voy Ya volveremos Ah que solo deja meter una cosa A cada tirada ¿En serio? Madre mía Willy Vamos a tener que hacer 8000 robos a esta casa En serio Va a parecer esto una mudanza Ah vale Me ha contado Me ha contado Como que he hecho el robo Pero realmente Pues no No he robado nada O sea Bueno Si he robado Pero Lo único que tengo Es el altavoz Así que Pues bueno No sé Nos ha dado la puntuación Como que no lo hemos llevado Pero obviamente Pues el dinero no lo tenemos Vamos a dejarle esto Por aquí Aquí al señor Ah mira Pues claro Las otras Ah nos ha contado Las cosas que si que hemos guardado Pero en plan Que las hemos guardado Nosotros en nuestro inventario Vale 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 Bueno El jarrón de flores 5 Los jarrones ya sabemos Que no los vamos a vender más Porque para lo que nos dan Pero bueno Por el resto de cosas Si que hemos sacado un buen dinero Vamos a ver si tenemos ya El nivel suficiente Creo que no Creo que no tenemos El nivel suficiente Ah si si que tenemos El nivel suficiente Ganzuas 3 Ya está Arbini Muy bien Compra la TV grande Del número 108 Vale Muy bien Pues nos la vamos a llevar No la voy a romper Número 108 Vale Eh Que creéis Lo mejor Vamos a la base Y conseguimos pistas O directamente Vamos al número 108 Yo creo que Vamos a pasarnos Lo primero por el 108 Vamos a echar un vistazo Y si podemos robar ahí O romper la tele fácilmente Pues lo hacemos del tirón O sea No nos vamos a complicar mucho Eh No sé con que me he chocado Pero bueno Eh No importa Eh Muy bien Tres personas Tres personas Nos van a pagar 500 Pero viven tres personas En esta casa Muy bien ¿No? Vale Ah Podemos colarnos por aquí Madre mía Me voy a colar A ver Seguramente esté la gente en casa Pero yo que sé Me cuela aquí así En plan Uy Que había un señor ahí Esto de estar aquí Bueno Ahora mismo estoy en plan Que me van a ver Me va a ver Me va a ver todo el barrio Mirad a ese señor de ahí Madre mía Me la estoy jugando al máximo Pero al máximo O no Lo siguiente Allanamiento Vale Me acaban de ver Vale Ya está La tele La puedo romper La rompo Ah no Pero esta Esta no es la tele Esta no es la tele No puede ser No puede ser ¿Dónde tienen la tele Esa gigante? Me va a pillar la policía Vale Me voy a esconder en un armario Vale Me voy a ocultar ahí Que viene la policía Vale La policía se retira una vez más Vale Viene este señor No me digas que viene a dormir Ay Willy Tío En serio O sea Otra vez me va a tocar Hacer aquí Buenas ¿Qué tal? La policía se acaba de marchar Te voy a coger esta guitarra Ah no puedo Pues muy bien O sea No sé dónde está la tele Si os digo la verdad Mira aquí está la tele Que hemos roto Para las cosas Por dónde hemos entrado Para salir Tenemos que salir de aquí Ahí va Con un señor aquí durmiendo Enquilino Me voy a esconder aquí Vale No le digas a la policía Que he entrado Me han pillado Era obvio Vale Estoy viendo aquí Que las ganzuas automáticas Valen 1200 Vale Todavía Obviamente Pues las podemos comprar Pero no las podemos usar Porque no tenemos el nivel Igualmente Vamos a comprar una La vamos a dejar ya comprada Para tenerla Y Vamos a aceptar Pues trabajos Vamos a aceptar Trabajitos de estos Que tenemos por aquí En las cuales nos van a pagar Rompe una ventana Vale La familia Jones Este es muy fácil De hecho vamos a aceptar Varios de la familia Davis Rompe su váter Roba el televisor De la familia Davis Rompe su fregadero Vale Son prácticamente todos En el mismo barrio Por lo que estoy viendo Mira Rompe roba el cuadro Del beso Rompe roba el cuadro De la decoración De pera Vale La casa del Del 112 Y 113 Ya las conocemos Así que vamos a aceptar Los dos trabajos aquí Vale Perfecto Pues vamos allá De momento vamos a hacer Estos tres Que ya conocemos La 104 Ya la conocemos Además también conocemos Estas dos Así que de momento Pues vamos a hacer estas Si vemos que ya Con la experiencia Que conseguimos haciendo esto Pues ya tenemos El nivel suficiente Pues ya Pues continuaríamos Con la casa 108 Vale Pues aquí estamos En número 104 Tenemos gente en casa Tenemos a las dos personas En casa Vamos a Abrir esta puerta De aquí atrás Porque estoy viendo Que la puerta La puerta de cristal No me va a contar Como es una ventana Así que pues Directamente vamos a Entrar por aquí A ver si me deja Claro Vamos a ganzuar esto Y ya rompemos La ventana esa Que tenemos aquí De la parte de abajo Vale Perfecto Ahí está Uno más Venga Ya lo tenemos Perfecto Vale Ya estamos dentro Esto obviamente Pues como sabíamos No lo vamos a poder abrir Pero Ya vamos Le damos aquí un golpe Y ya hemos cumplido La misión Ahora hay que tener cuidado Que la policía Está aquí al lado Vamos 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 Da la vuelta Perfecto Objetivo cumplido Muy bien Vale Vamos a irnos a casa Y vamos Vamos a ver Que hora es Y dependiendo De la hora que sea Son las 9 Vale Vamos a ver A que hora estaba Bueno Era de 1 a 4 Si no me equivoco Voy a revisarlo No estoy seguro A la hora de 1 a 4 Que era la hora A la que Pues el La gente del 112 Estaba fuera Si de 1 a 4 Vale Pues vamos a adelantar El reloj Vamos a dormir Hasta las 12 Ahí está Hasta las 12 Perfecto Y ya pues a la 1 Vamos a entrar a esa casa Y vamos a robar ese cuadro Y bueno Lo que nos quede también Que podemos desvalijar Pues lo vamos a robar Pues aquí tenemos Número 113 Número 112 Estas dos famosas casas Que ya Tenemos trayectoria con ellas Ya tenemos trayectoria con ellas Vale Aquí viene una vecina Tenemos que esperar A que sea la 1 Para que bueno La gente que vive en esta casa Se marche en ambos Y en cuanto pase esta señora Pues yo creo que ya Se habrán marchado Así que nos pondremos manos a la obra A intentar robar el cuadro del beso Que nos van a pagar 150 por él En caso de que lo rompamos Y si lo robamos Pues obviamente Pues nos darán algo más Muy bien Pues ya que se ha marchado esta señora Nosotros venimos ahora aquí Por la parte de atrás Perfecto Vamos a ganzuar Esta puerta de aquí Perfecto Cerramos la puerta Para que no detecten el El allanamiento Aquí tenemos esta puerta trasera Que ya sabéis que Era fácil de De abrir Vamos Ahí está Listo Muy bien Aquí tenemos el cuadro Nos lo vamos a llevar Nos lo vamos a llevar Esto ya sabéis que podemos sacar Aquí un dinerillo Este Tenemos ahí también Un Un televisor Pero con los televisores No tenemos buenas experiencias Básicamente porque Bueno No podemos meter dos cosas En el maletero Así que no No creo que sea buena Buena idea Y tenemos ahí Que robar también El otro cuadro De la otra casa Vale Estoy por entrar A lo yolo En la otra casa Meterme aquí En la número 113 Pero en plan Y for speed Además está la gente Durmiendo A ver Esta puerta Esta puerta delantera La podemos abrir bien Ah que tenemos la llave Claro Vale ¿Dónde teníamos el cuadro? No me fastidies Que está Uy ¿Que está en la habitación De ellos o qué? ¿Se está levantando Ese señor? Bueno no sé No lo sé Esto yo creo que No es muy buena idea Esto que estoy haciendo Meterme en la casa Mientras que están durmiendo Aquí la gente A lo mejor A lo mejor Como están durmiendo Están ahí empanados Y no se enteran Del robo Aquí vete tú a saber Vale Vale Si se han enterado ¿Cómo? No 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 Sal del menú Sal del menú Sal de este menú Venga venga Arón vente Vete de aquí Vete de aquí Vale Tenemos que volver En el momento En que no estén en casa Si no ya va a pasar esto Vale Salimos de aquí Menos mal que estas casas Tardan un montón en llegar La policía Vale Vámonos Y lo vamos a intentar En el momento En el que no estén en casa Porque nos han pillado Ahí en fraganti Muy bien Pues ¿Nos vamos a la casa De empeña a vender el cuadro? Si Vamos a Bueno vamos a casa A ver si lo podemos vender ahí Y si no lo podemos vender ahí Pues vamos a casa de empeños Y luego ya volvemos a casa Para mirar la hora En la que tenemos que volver Y todo eso Perfecto Estamos aquí en la número 113 Se acaban de marchar ya Pues Los inquilinos Y está pasando este vecino En cuanto pase Nosotros venimos por aquí Ahí está Vamos a abrir esta puerta Rápidamente Que estoy viendo ahí Que viene un vecino Venga 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 Ahí lo tenemos Vale Abrimos Cerramos Perfecto Vale Esta ventana estaba abierta Vale Entramos por aquí Perfecto Y aquí teníamos Ostras La guitarra otra vez Uy va Perfecto Pues me la llevo Vale Necesitamos encontrar El cuadro Rompe o rompe la decoración De pera Ah vale Es esto de aquí Jarrón amarillo De pera Vale Ya me lo he llevado Muy bien Vámonos Vale Vale Pensaba que era un cuadro Todo el rato Encecado en que era un cuadro Pero no Es un jarrón Muy bien Está pasando ahí un vecino Vamos a dejar que pase Para que no nos quiten puntuación aquí Por falta de ese gilo Además tampoco queremos que nos pillen Vale El vecino este va a pasar por aquí Por la barandilla esta Nos acaba de ver tío No fastidies Si ya habías pasado la esquina compañero Madre mía Willy Eso no ha contado Eso no ha contado Una estafa esto Vale pues vamos a ir a venderlo todo Directamente O sea No nos vamos ni a preocupar Vamos a ir a la casa de De empeño Lo vamos a vender todo Porque ya como la guitarra Ya la habíamos vendido en su momento También en Vale Sigilo Ah nos han dado aquí Todo lo de sigilo Pero realmente Bueno Nosotros vendemos esto Perfecto Ahí está Y a ver cuánto nivel nos hace falta Porque estoy viendo aquí Que nos está Nos está costando bastante Esto de conseguir nivel Tenemos aquí tasación Tasa más objetos En el sitio Vale eso me imagino que será Para que nos paguen más Pues necesitamos Necesitamos aumentar a esto Pero claro Necesitamos dos puntos de habilidad Hay que subir dos niveles Dos pedazos de niveles Pero nosotros Vamos a dejar por aquí Próximo capítulo Voy a tener ya listo Pues el tema de tener El nivel suficiente Para poder pues Llegar, coger Y hacer esto Porque obviamente No nos están dando mucho nivel Aparte porque Las dos últimas misiones Que hemos hecho Han sido un auténtico fiasco Porque nos han pillado Entonces lo que voy a hacer Es básicamente Jugar fuera de cámara Subir estos dos niveles Que tenemos O si no lo hago en directo Mismamente Lo haré en directo Me imagino Y pues subimos estos niveles Que tenemos ahí por delante Y una vez que los tengamos Pues ya sí que sí Pues continuaremos Haciendo la misión del 108 De robar la televisión Y nada Espero que hayáis disfrutado del vídeo Que dejéis un buen like Muchas gracias por todo el apoyo Espero que le diste tanto a esta serie Un salguito Y hasta el próximo vídeo Adiós, chao, chao 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 ¡Suscríbete al canal!